Vamos a empezar inmediatamente esta jornada con nuestro compañero y experto en meteorología, Jim Suriel, quien como siempre nos analiza de una manera muy profesional todo lo que está sucediendo con estos fenómenos y la dos seguimientos de la semana pasada, minuto en minuto a Matthew. Hola compañero, buenas tardes, cuéntanos, ¿cómo está el huracán ahora mismo posicionado? Ya estamos recibiendo estas lluvias, lo que no tocaba a nuestro territorio, que iban a ser muchas lluvias y posibles inundaciones. ¿Qué más debemos esperar? Buenas tardes, Onicela. Bueno, son cinco días de cobertura desde el pasado jueves hasta el día de hoy y faltan más todavía porque este fenómeno atmosférico se tardará un poquito de salir de nuestra región. Tenemos que Matthew está localizado al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y lleva una velocidad de 11 kilómetros por hora. Ahora está empezando a desplazarse un poco más rápido. Hace apenas un par de horas lo estaba haciendo a 7 kilómetros por hora. Anteriormente lo había hecho hasta 4 kilómetros por hora. Casi estacionario se había tornado este fenómeno atmosférico. Y por lo tanto, las precipitaciones y los efectos habían tardado demasiado porque estaba con este movimiento muy difuso, un movimiento casi nulo en la región del Mar Caribe. Ahí estuvo ganando intensidad porque encontró aguas muy cálidas. Es todavía un huracán categoría 4 con vientos de 220 kilómetros y se desplaza hacia el norte para dirigirse al oeste de Haití. Durante las próximas 12 horas estará haciendo un acercamiento más directo al suroeste de la vecina Nación, donde estará provocando fuertes precipitaciones. Allá se esperan lluvias comprendidas entre los 500 y 600 milímetros. Muchas precipitaciones en Haití. Pero también en República Dominicana hay una proyección que durante estos tres días podrían registrarse sobre todo hacia el suroeste de la República Dominicana y hacia el sur entre 250 y 500 milímetros. Así que vamos a estar muy pendientes en el territorio nacional por todas las precipitaciones que estará provocando este sistema atmosférico por su paso en la región del Caribe Central. Es muy amplio el campo nuboso. Por ejemplo, estamos mirando que hay nubosidad todavía en el arco de las Antillas Menores, en Puerto Rico y ahora en República Dominicana y todavía su centro. Su ojo está localizado al sur-suroeste de Haití y al sureste de Jamaica, desplazándose hacia el norte. Matthew seguirá provocando más lluvias este martes, también el miércoles. El miércoles podría ubicarse sobre Bahamas porque estará haciendo una ruta, una trayectoria por el canal de los vientos hasta sobrepasar la zona oriental de Cuba y así dirigirse hacia el océano Atlántico. Podría debilitarse ligeramente durante las próximas 24 horas. Era un huracán categoría 3, ahora lleva categoría 4. Es un poderoso ciclón tropical que estará afectando tanto a Jamaica como a Haití, Cuba y por supuesto de manera indirecta el territorio nacional. Este sistema no nos afectará directamente en República Dominicana. Pero las precipitaciones serán suficientes para aportar muchas inundaciones. De hecho, ya se están registrando inundaciones urbanas en Santo Domingo, también en las provincias ubicadas en el sur-suroeste de la República Dominicana. Y toda esta nubosidad que está afectando el litoral sur del territorio nacional en este preciso instante, también se estará desplazando hacia las provincias del noreste, del Cibao y también del norte. Toda República Dominicana está bajo alerta y bajo la posibilidad de que ocurran precipitaciones de importancia durante los próximos días. No obstante, será hacia el sur y suroeste del país y hacia la zona fronteriza donde ocurran las mayores precipitaciones, porque así lo están demostrando los modelos de pronóstico, los modelos de trayectoria. Y también, en la medida que Matthew se acerca a nuestra región, o por lo menos al oeste de Haití, también está registrando precisamente ese mismo comportamiento. Una ruta hacia el norte con núcleos nubosos que se están desprendiendo del centro. Por ejemplo, tenemos esta nubosidad que está acompañando el ojo de Matthew, pero también estamos notando estos núcleos nubosos que se han desprendido del centro y que ahora están llegando hasta el territorio nacional. Desde hace tres días estábamos previendo justamente ese mismo comportamiento. Una división en la producción de precipitaciones y tormentas eléctricas. Vamos a tener también ráfagas de viento hacia el suroeste del país y hacia la zona fronteriza. En el transcurso de esta tarde hubo daños considerables en Oviedo, provincia Pedernales, por una ráfaga de viento muy fuerte, que pudo, por ejemplo, destechar al menos 12 viviendas. Quedaron sin techo por esta fuerte ráfaga. Un ventarrón muy intenso que provocó estos daños. Así también estuvo derribando árboles. Vamos a tener toda la influencia de este fenómeno atmosférico en la República Dominicana durante los próximos tres días. Hasta el miércoles todavía seguiremos con los efectos de Matthew aquí en el territorio dominicano, Unicela. Eso te quería preguntar, precisamente, ¿qué esperar? Ya has dicho en reiteradas ocasiones durante tu intervención que hay que esperar más lluvias, más inundaciones posiblemente. Entonces quería reconfirmar contigo en las próximas horas, este martes, inclusive el miércoles. ¿Tú entiendes que hay que esperar más aguacero que los que han caído hasta el momento? Entonces, una y la otra. ¿Entiendes, entonces, en este sentido que las medidas de las autoridades de, por ejemplo, suspender las clases hasta el miércoles es certera? Es muy pertinente la suspensión de la docencia durante los próximos tres días por las fuertes precipitaciones que estarán ocurriendo en casi todo el territorio nacional. Y tendremos la continuación de estas lluvias. Recordemos que este fenómeno atmosférico lleva un comportamiento de traslación, pero también lleva un comportamiento de rotación. Esto implica que la nubosidad que ahora está afectando el sur de República Dominicana, Santo Domingo y las provincias que están ubicadas en el sur del país. Entonces, más adelante, esa misma nubosidad se desplaza hacia el norte y noreste de República Dominicana. Hacia allá también se registran estas fuertes precipitaciones. Durante las próximas 24 horas, Matthew se irá generando mucho contenido nuboso en el territorio nacional. Por lo tanto, van a seguir las fuertes precipitaciones. Esto traerá como consecuencia la continuación de las inundaciones, inundaciones urbanas. Pero lo más peligroso serán, en lo adelante, las posibilidades de desbordamientos de ríos y cañadas, así también como deslizamientos de tierra. Recordemos que son 15 provincias que están en alerta roja ante los efectos de este fenómeno atmosférico. Son 7 provincias que se mantienen en alerta amarilla, incluyendo Santo Domingo. Por lo tanto, vamos a estar pendientes porque por 3 días será muy elevada la posibilidad de las inundaciones y los desbordamientos de ríos y cañadas. Pero no bajemos la guardia los días siguientes, porque cuando este fenómeno atmosférico salga de nuestra zona de pronóstico, quedará abundante precipitaciones sobre el territorio nacional. El suelo estará saturado de agua y, por lo tanto, las inundaciones podrían estar a la orden del día después que Matthew salga de nuestra región. Muchísimas gracias, Jean. Gracias por mantenernos, pues, al tanto de este y cualquier fenómeno meteorológico en nuestro Caribe, en nuestra zona. Hasta la próxima será, compañeros.